Que sería la luna sin el anochecer Es como mirar al sol que no se deja ver Que te ciega cuando miras frío Como si de ti no quieres saber Y si no se caminar como voy a correr Y si no te tengo como yo te voy a perder Por ti yo nada encontré la corriente Aunque me ahogue y no te vuelva a ver Y de noche yo siempre te llamo por la madrugada Y me siento como un tonto porque ya no dice nada Durmiendo acompañada yo durmiendo con mi almohada Me jugué la última carta y yo no sé jugar ni espada Y el karma te hizo magia Bebe ahora calabra Te quedaste sin la soga y te quedaste sin la cabra Hechicera tu membrúa cada vez que tú me hablas Tú por fuera eres un ángel y por dentro nadie habla Y dime que tú crees si yo te como otra vez Esa sonrisa era mi luna y yo era tu anochecer Bebiendo y bailando Haciéndole y fumando Y yo haciéndote el amor y tú viniéndote Y dime que tú crees si nos quitamos el estrés Si yo te hago mía toda la noche hasta el amanecer El fuego se está quemando La ceniza esperando No pierdas más el tiempo Ven, devórame ¿Qué sería tu sonrisa sin toda esa maldad? ¿Qué sería una mentira sin la cruda verdad? Tú me dejaste sola, cien millas por horas Si choqué con la realidad ¿Y qué sería el amor si nadie sabe amar? Y si guardé tu recuerdo, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Qué significa la lluvia cuando cae? Si ella se vuelve a evaporar Y de noche yo siempre te llamo por la madrugada Y me siento como un tonto porque ella no dice nada Tú durmiendo acompañada y yo durmiendo con mi almohada Me jugué la última carta y yo no sé jugar ni espada El calma te hizo más y ya bebé habrá cadabra Te quedaste sin la soga y te quedaste sin la cabra Hechicera tu membrúa cada vez que tú me hablas Tú por fuera eres un ángel y por dentro una diabla Y dime que tú crees si yo te como otra vez Esa sonrisa era mi luna y yo era tu anochecer Bebiendo y bailando, haciéndolo y fumando Y haciéndote el amor y tú viniéndote Y dime que tú crees si nos quitamos el estrés Si yo te hago mía todas las noches hasta el amanecer El fuego se está quemando, la ceniza es verano No pierdas más el tiempo, ven, devórame Ven, devórame No pierdas más el tiempo, ven, devórame Si el amor es real no es un error, bebé No sé por qué tú tienes que volverte a enamorar No pierdas más el tiempo, ven, devórame No pierdas más el tiempo, ven, devórame